Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estoy abriendo mi balcón. Son más o menos como las 10 de la mañana y casi 11 de la mañana creo chicos. Estoy grabando aquí después de muchos días chicos porque les cuento que se me ha perdido el adaptador de mi memoria de esta camarita. Así que lo he buscado y no lo he encontrado. Ustedes saben pues que he tenido visita en casa y entonces las cosas son por aquí y por allá. Así que no sé dónde está. Así que ya perdí las esperanzas de encontrarlo y ya el día de mañana me compraré uno nuevo. Por eso es que sigo atrasada con los videos. Si no pasa, si no es una cosa es otra chicos. Si escuchan un ruido es porque están cortando el pasto por todo el alrededor del barrio. Así que nada chicos, eso es lo que ha pasado. Por eso sigo atrasada con los vlogs. Espero ponerme al día pronto. Pero nada, así que dije hoy día voy a agarrar la camarita. No importa que no pueda editar. Voy a estar grabándoles lo que voy a hacer el día de hoy. Y nada chicos, así que acompáñenme el día de hoy. Voy a estar limpiando, ordenando la casa. Ya en la mañana lave ropa. Tengo que ya arreglarme pronto las uñas que las tengo súper largas. Yo creo que las voy a hacer por ahí el viernes o algo así. Porque antes de empezar a trabajar, porque ya el lunes de la próxima semana empiezo a trabajar chicos. Y nada, estuvimos lavando ropa por la mañana. Ya tomamos desayuno. Estuvimos en el parque con los chicos. Y ahora los chicos están que se bañan en la tina. Están que con Daria y Daria los están mirando mi hijo mayor. Mi esposo se fue a trabajar. Y nada, estamos nosotros aquí en casa. Como pueden ver he movido el espejo de mi... Que estaba por este lado. Lo he movido para acá porque esa va a ser por la esquinita de los chicos. Así que he sacado el espejo por ahí. De ahí porque estaba peligroso. Y nada chicos, ahora me voy a poner a limpiar. Y ya les sigo grabando. Y seguimos hablando un poquito más durante el día. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día, un nuevo vlog. El día de hoy es día jueves. Y como pueden ver estamos aquí en la estación del tren. Porque nos vamos al lago. Nos vamos a ir encontrando con mi amiga Jenny. Y también mi hermana va a ir. Vamos a ir por donde vive mi amiga Jenny. Que es como a cuatro estaciones de aquí. Cerca de la casa. Ustedes saben que nosotros tenemos un lago. Pero vamos a ir para allá. Pues para conocer otro laguito. El tren llega en dos minutos. Voy a tratar de grabarle los que pueda. Pero nada, bienvenidos a este nuevo día. Y a este nuevo vlog. Vende un besito María Elisa. Besito. Muy bien. ¿Tú también quieres mandar? Miren chicos, aquí está mi esposo. Saluda amor. Aquí está. Por aquí está Dari también. Saluda Dari. Y mire aquí estamos llevando las cosas para comer. Estamos viviendo bien, bien equipados. Ahí lleva mi esposo en la mochila. Lleva cosas. Y Dari también está llevando su mochila. Y el tren llega en un minuto. Bueno chicos, nos estamos viendo. Saludos para el canal Jenny. Saludos para el canal Jenny. María Luisa. Hola. Gracias. Besito. No, gracias. Y me avisas. Suena los tambores. En 20 para las 8 de la noche ya nos estamos yendo a casa chicos. Miren, todavía hay un montón de sol. Todavía está súper caliente. Pero nos estamos yendo recién a la casa. Hay gente que recién está llegando al lago. Porque se van a poner a hacer parrilla y todo eso. Pero nos estamos yendo para allá. Suena los tambores. Escucha ahora, el tambor te llama. Y están llamando con sentimiento y manana. Y están llegando todos los rumberos. Y de luego están sonando los cueros. Y ay, qué rico está sonando mi rumba. Y ay, qué rico está sonando mi sol. Me lo voy a llevar hasta la tumba. Y ahora yo te invito a mi fiestón. Eso. Rompe los cueros. Rompe los cueros. Suena los tambores. Llegó la hora pa' olvidar los dolores. Ah, qué rico está sonando los queridos. Hay un montón de sol. Hay un montón de sol. Y ahora yo te invito a mi fiestón Y ahora yo te invito a mi fiestón ¡Ay! Tu pra, tu pra, tu pra, pra, pra Suena mi amor Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas noches ya, son ya casi las ocho de la noche Y mira, está súper clarito Estamos aquí en el parque Hemos salido con los niños Pedro está en su bicicleta Que todavía no sabe cómo manejar Pero bueno, va a ir aprendiendo poco a poco Y María Luisa está por ahí, mire Con mi esposa y Daria Y aquí estamos ¿Sí? Mi amor Estoy haciendo un poquito de frío Pero está rico el tiempo Así que nada, chicas Lo voy a grabar un ratito nomás Porque ya es tarde No, 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 no Chicos, una ardilla ¿Qué hay ahí María Luisa, Pedro? ¡Una ardilla! ¡Una ardilla! Sí, mi amor ¿Te gustan las ardillas? Ah, sí Eso es la chac Un oso Un sapo Un panda Un oso Sí Chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo día Bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy es día lunes, chicos No recuerdo la fecha realmente Para serles sinceras Pero por acá siempre se las pongo Para que sepan la fecha exacta Son las cinco y media de la mañana, chicos Estoy en camino hacia el gym Porque me voy a ir a entrenar antes de trabajar Y estoy súper feliz porque Tengo pues semanas Casi cuatro semanas Bueno, sí Casi cuatro semanas de no entrenar, chicos Y realmente me he subido bastante de peso Y se siente, chicos Porque el cuerpo siente más pesado He sentido como un poquito Así como mal con el estómago Porque he estado comiendo no bien Entonces me ha estado afectando Pero bueno, ya empezamos la rutina otra vez De ir a trabajar Ir al gym antes de ir a trabajar Cuando se pueda Y esta semana voy a poder ir tres veces Si no me equivoco Ustedes van a estar viendo Ya les voy a estar contando durante la semana Pero nada, chicos Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Mi esposo se quedó en casa con los chicos Pues están durmiendo todavía Después los lleva a la guardería Y Dari todavía, como les dije ayer Él todavía no entra a clases Él entra todavía a clases En unas tres semanas más o menos Así que todavía está en casita Descansando, disfrutando Y nada, chicos Acompáñenme el día de hoy Gracias por estar aquí Yo soy Gloria Somos una familia Pero anda viviendo en Suez Hola, chicos ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidos a un nuevo día Bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy es día jueves Y son las 7 para las 5 de la mañana Y sí, chicos Estoy súper temprano hacia el trabajo Porque hoy es la primera vez Que me va a tocar abrir la guardería Así que estoy yendo con tiempo Por si llegará a pasar algo Porque tengo que desactivar alarmas Y todo eso Ahora que Que vaya Ahora pues que entre a la guardería Así que por eso estoy yendo con tiempo Y nada, chicos Yo hoy también es un día súper especial Chicos El día es 28 de julio Fiestas patrias El día de la independencia de Perú Y bueno Estamos súper felices Un poquito nostálgicos Por estar lejos de Pues de la patria de uno Del país de uno Pero igual feliz Y En motivo de las De 28 de julio Me he puesto este polito de aquí Miren Con el escudo del Perú Que me trajo mi esposo La 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 primera vez que vino para acá Para Suecia Creo que me lo trajo Pero nunca me lo puse Lo tenía ahí Y dije no Ya me lo voy a poner Y aparte como es negrito Pues chévere El polito como es de color negrito Pues queda chévere Y nada Me lo puse Pues por Por ser un día especial El día de hoy Pues 28 de julio Y nada Chicos Me pueden ver Que estoy sin maquillaje Así Pero me voy a Tengo el maquillaje Aquí en mi En mi carterita En mi bolsito Que estoy llevando A mi computadora También Y Estoy llevando ahí También el maquillaje Ahí me voy maquillando En el tren Rapidito Y ya después Ya después Les muestro Como Se me ve un poquito mejor Con mi maquillaje Ahorita así Con toda la cara hinchada Tengo como Como un poco de sueño Y todo eso Pues porque Me he levantado temprano Me desperté a las 4 y media Si no me equivoco Y Me alisté Me alisté rapidito Pero no me daba tiempo De maquillarme en la casa Porque si me maquillaba Se me iba a hacer tarde Así dije Como siempre Tengo mis cositas Ahí en mi necesar Listas Por 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 lo cuando Me voy a entrenar Pues Así agarre Mi Mi necesar Dije Ya me Me maquillo En el camino Al trabajo Pero nada chicos Gracias por estar Aquí Acompáñenme un poquito El día de hoy Tenía unos Días sin grabar chicos Porque realmente Rezar otra vez A la rutina Se siente súper cansado Por eso no he estado grabando Y aparte Porque me retrasé Con los videos Porque es como Les conté En videos anteriores Estaba Se me había perdido El adaptador De la memoria Y todo eso Y nada chicos Tengo también Bastante tarea Por hacer Pero espero en Dios Poder hacer Toda la tarea Este fin de semana Sin ningún tipo de problema Pero nada chicos Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Por acompañarnos El día de hoy Nos vemos en un ratito Un, dos, y un, dos, tres Estoy yendo A la área donde están O a la clase Donde están Todos los celulares De los diferentes Grupos Los estoy Los voy a buscar Por a ver si Algún papá Ha mandado un mensaje Por si algún niño Se ha enfermado O algo así Así que voy a hacer eso Y después hablamos Un chico Ya llegó mi compañera Del trabajo La que trabaja en la cocina Así que no voy a poder Hablarles más Pero ya nos Escuchamos más ratito Hola chicos ¿Cómo están? Buenas tardes Ya es medio día por aquí Estoy en el En mi pausa Del trabajo Y Tengo 45 Minutos de pausa Ahora Porque como No hay muchos niños Entonces nos hemos tomado La pausa un poquito Más larga Ahora estoy en camino A un supermercado Que hay cerca de aquí Que una compañera Me pasa el dato Que están vendiendo Unas cositas Y voy a ir a comprar Ahora estoy con la chupa Del trabajo Así que nada Acompáñenme Un ratito Y les muestro A ver Vamos a agarrar Un carrito Chicos Ay Las plantitas Están baratas Están muy buenas Pero Ahora no puedo llevar Había unas plantitas Que están súper baratas Para ver si regresan Mañana Y las compro Vamos a ver Así no voy a leer Que está cerca En mi casa Hola chicos ¿Cómo están? Mira que está Maralisa Maralisa Hola ¿Cómo están? 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 Y nos tiran a la mamá A la mamá ¿Por qué? Porque los amigos Los amigos Porque los amigos Porque los amigos En la bicicleta La bicicleta Toma desayuno Toma desayuno En la bicicleta 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 Oye Ya Muy bien Vamos Maralisa Aquí se Hola chicos Ya recogí a Pedrito Ya dijiste hola Pedrito Mira 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 a mi hijo Ya Ya recogí a Pedrito Y a María Luisa Y ahora estamos Yendo para la casa Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? Y nada chicos Ya les hablo Un poquito más en casa Acerca de Miren Ah no sé si les enseñé Mi polito Ya les hablo más De mi polito De cómo me lo Porque me lo puse Hola chicos Ya hace rato Que llegué a la casa Y Estoy aquí en la cocina Estoy esperando Que mi hijo Llegue del supermercado Porque lo mandé Ya mi amor Lo mandé a comprar Para cocinar Ya mi amor Estoy ocupada Lo mandé a cocinar Para Hacer arroz Con pollo Y papalahuancayin Papalahuancayina Es lo que vamos a estar Lo que voy a estar Cocinando el día de hoy Y nada chicos Felicitarlos A todos O mejor dicho Saludarlos a todos Por 28 de julio Yo sé que Este video Lo van a ver tarde Pues porque Como yo estoy atrasada Con los videos Pero Espero que la haya Espero que la hayan Pasado muy bonito Que la hayan Pasado lindo Con su familia Bueno yo estoy aquí Con mi familia Por aquí está Pedro Y nada Me puse el día Esta camiseta De aquí O este polito De aquí Que me trajo Mi esposo Cuando vino de Perú La segunda vez Que viajó a Perú Estando ya aquí En Suecia Y me la quise poner hoy Porque nunca me la había puesto Y me la quise poner hoy Y me encanta Estoy súper Como se dice Emocionada Y así Cuando ahora Que pienso Que son tantos años Que no O con nostálgica Mejor dicho Tantos años Que son Que no he ido A Perú Ya casi son como Cinco años Que no voy a mi país Y realmente pues Este Se siente Yo ya extraño Bastante realmente Ir a mi país Porque ahí está Mi papá Mi mamá Están mis hermanas Están ahí Mis sobrinitas También Mis sobrinos Están ahí Y también porque Sí extraño Mi país Extraño Estar en mi barrio Escuchar por la mañana Los gallos Los perros Las motos Escuchar El señor La señora Que vende el papá Extraño Un montón Un montón Eso Espero en Dios Poder viajar pronto Para poder estar En mi país Extraño No Extraño Ir al mercado Escuchar La voz Y a la gente Extraño Muchísimo Muchísimo Mi país Me gustaría Tanto Tanto Poder viajar Como les decía En otros En otros videos Mi esposo Me dice Que viaje yo sola Que vaya yo sola Pero no No puedo No puedo Porque no No me sentiría bien Viajar sola Porque no puedo Eso no 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 va No 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 va conmigo No me sentiría bien No me sentiría tranquila Si viajara sola Aparte Que mi papá Se pondrían tristes Si yo viajara Sin mis hijos Porque Como ellos no conocen A mis dos hijos menores Ellos se pondrían Se pondrían súper tristes Si es que Si es que ellos No ¿Qué pasó mi amor? ¿Cuándo qué son? Ahorita viene Dari con Con el Te pondrían súper triste Si no fuera con ellos Entonces No es No es Pero Como les digo No podría viajar Sin mis hijos Porque me sentiría Súper mal Y aparte Porque No sé Me sentiría muy rara Y viajar Sin mi familia Sin mi esposo Sin mis hijos No me gustaría Realmente El día que viaje Voy a esperar Hasta que Sería el momento De poder viajar Todos juntos A pesar que Como les digo Mi esposa me dice Que yo viaje sola Para que sea Ya había mis papás Y todo Pero no podría Chicos No podría viajar Sin ellos Porque Me sentiría mal De que ellos No conozcan Perú Para mí Es muy importante Que mis hijos Conozcan su país O conozcan el país De donde viene mamá Así como Dari ha ido También como Cuatro veces Por ahí conmigo Cuando hemos viajado A Perú Entonces También me gustaría Que mis hijos Viajen Y conozcan Pero así Algún día Dios mediante Mis papás Se mueren aquí Toda mi familia Viva aquí Yo igual Les llevaríamos Iríamos siempre Porque yo ya me he dado cuenta Y puedo confirmar Que por más que yo ya tenga Mi pequeña familia Aquí en Suecia Allá Como dice Ya Ya esté pues aquí Tanto tiempo Y tenga mi familia Yo creo que Siempre voy a extrañar A mi país Siempre Siempre Lo voy a extrañar Siempre Porque en Perú He sido todas las cosas Bonitas Que yo he pasado En mi vida A pesar que éramos Muy muy humildes Muy muy pobres Y no me importa decirlo No me importa Que la gente lo sepa Porque no me da vergüenza No me avergüenzo De venir De donde vengo No quiero decir No quiero decir que tengo Mi familia millonaria Ni nada Porque No Eso no viene al caso Si es que la tuviera O no la tuviera Si la tengo O no la tengo Eso no viene al caso Porque yo siempre Yo siempre voy a recordar De una linda manera De una hermosa manera Eso Lo que Donde yo llegué Donde yo viví De Perú En Perú Que era un barrio Súper Súper humilde Súper pobre Donde sea como sea Nos ayudamos ahí Entre vecinos Entre amigos Por ejemplo Mi esposo Es mi Mi esposo Era mi Mi ¿Qué haces Pedro? Mi esposo Mi esposo Era mi vecino También la mamá De él Estuvo mucho con nosotros Ellos también eran De una familia Muy humilde Y todo Y ahora pues Están bien También Así que Que nada chicos Ya no les hablo más Pero Pedro Por favor Chicos Disculpen que Pedrito está Tengo que Tengo que pararlo Pararlo de una Porque si no Él se me pone Se me pone Malcriado Y no habrá sido A quejarse con papá Y a mí no me gustan Esas tonterías chicos Disculpen que tenía Que pararlo hoy Para corregirlo Porque Él tiene que entender No tiene que saber Respetar cuando No está hablando Y Y nada chicos Como les digo Espero que ustedes Hayan pasado muy bonito Que hayan Compartido lindo Con su familia Que Que hayan Compartido lindo Con su familia Que Dios me los bendiga Muchísimo Aprovechen Que están en Perú Coman rico Disfruten del clima Yo sé que ahorita En Perú está Está haciendo frío Pero disfruten Porque hasta en Perú Hasta cuando se frío Es bonito A mí me encanta ¿Qué no daría ¿Qué no daría yo Por estar en el techo De la casa De mi papá Si poder ver Todo Todo Vía El Salvador Desde el techo Porque desde donde yo vivo Allá en Vía El Salvador Se puede ver Todo Vía El Salvador ¿Qué no daría yo Por estar un ratito Ahí? Sería la mujer Más feliz del mundo En este momento Si podría estar un rato Ahí Pero bueno No se puede Ya Dios mediante Más adelante Será Pero nada chicos Dejo el vlog Hasta aquí Nos vemos En un próximo vlog Que Dios nos bendiga Y feliz 28 de julio Chicos ¿Cómo están? Buenos días Bienvenidos a un nuevo día Y bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy es viernes Chicos Y estamos ya en camino Para el trabajo El día de hoy viernes También me toca abril Hoy día es 29 de julio Así que estamos en camino Por allá Para abrir La guardería Y nada chicos Acompáñenme Un día más Gracias por estar aquí Gracias por acompañarnos El día de hoy Que Dios nos bendiga You better turn up You better be there When I shake Watch me rockin' If I can't stop If I should fall Just go ahead Go and catch me baby Ooh I live it That's my tune To do all To do all Ooh I love it Chicos Miren Estamos aquí En la piscita del barrio Ahí está María Luisa Y Pedro Está María Luisa Con su heladito Miren Estamos domingo Hay 26 grados Ya estamos disfrutando Yo creo que ya Los últimos días de sol Chicos No hay muchos No está saliendo mucho sol Bueno El clima no está tan frío Pero tampoco está saliendo el sol fuerte Como estaba saliendo Semanas pasadas Aquí estamos Pedro está comiendo su helado María Luisa está por ahí jugando Daria se ha quedado en la casa No quiso venir Está haciendo cosas en casa Y por aquí anda mi esposo Ahora se los muestro Aquí anda mi esposo Que acaba de llegar De sus De lo que hace Él los domingos Puede irse a sus mercadillos Así No chicos Hoy día es domingo Vamos a agarrar un poquito Gracias por estar aquí Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día Y bienvenidos a un nuevo vlog Hola Dima Luisa Agua ¿Está tomando agua? ¿Sí? Chicos Bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy No iba a grabar Todavía estaba pensando En no grabar En varios días Porque como sigo atrasada Con los vlogs Pero Acabo de llegar del trabajo Y el día de hoy Una de las Mamás De las niñas Con las que trabajo Me llevo Un regalo Porque cuando yo salí De vacaciones Pues no la alcancía A ver a ella Y como les he contado En vlogs pasados Aquí se acostumbra Darle pues unos pequeños Regalos A todas las Profesoras Cuando termina Este El termín Se podría decir así Entonces Ella había traído Un regalo para mí El día Que fue por última Vez Antes de sus vacaciones La niña Con la que trabajo Pero como yo no estaba Pues no me lo pudo dar Y lo guardo Hasta hoy Que me lo trajo Y chicos Está tan bonito El regalo Estoy tan feliz El regalo Ya lo abierto Si puedo Les dejo un videito Por aquí Por aquí Para que vean Cómo se veía Cuando Antes que abriera El regalo Pero el regalo Es este Me vino Esto de aquí Bien bonito Y me vino Con esta Cajita de aquí Que trae unas Galletas De coco Que son del país De donde ella es Creo que ella es Ay no recuerdo De qué país Pero es como De por ahí Un país árabe O algo así Y es esas galletitas De coco Que ella una vez Las llevó Al trabajo Para que Lo pudiéramos Comer Cuando estábamos En la pausa Del trabajo Para todas las chicas Del trabajo Y nos gustó A mí me encantó Y me recuerdo Que yo le dije A ella Que me habían gustado Mucho Si miren Me trajo Varias De estas Galletitas Aquí Y yo estoy feliz Y voy a comer Aunque no debería Porque ya comí Un poco de dulce En el trabajo Y no debería comer Porque entre Porque pues Es día de semana Y entre día de semana Me gusta comer Cosas dulces Pues para Mantener Lo que estoy haciendo De entrenar Y todo eso Pero bueno Vamos a comer Un hito hoy Y lo otro Que venía En la bolsita De regalo Es esto de aquí Que es una Es una limonada Con alcohol ¿No amor? Esto que es ahí Miren Se llama Lemonade Es de Francia Ya mi amor ¿Qué pasa? Un limonchelo Esto Y así que Dice mi esposo Que se toma más rico Cuando está Heladito Me recuerda mucho A A La Cuando lo tomé Me recuerda mucho Un vino blanco Que tomé Así medio dulzón Cuando fui A A A Italia Cuando estuve en Roma Me recordó bastante Eso Pero esto viene De Francia Y chicos Lo más bonito Lo más especial Es esto que está aquí Miren Es una bolsita De tela Para hacer las compras Así Y viene con un grabado Que dice It tastes A bit hard To teach Little minds Margarita Dice Mi nombre Pues es Margarita Y Le dejo la traducción Aquí es como que Eh Que A ver Cómo se podría Traducir It tastes It tastes A bit hard To teach A little Daddy ¿Cuál era la traducción En español Más o menos? ¿Te acuerdas? Aquí está No quiero decirles mal Ven, ven No te voy a grabar No quiero decirles mal La traducción en español Es como Es Cómo se diría En español Sería algo así Que se necesita Un gran corazón Para Este Enseñar A A las pequeñas Cabecitas A las pequeñas A las pequeñas mentes Y algo así Y ahí en la parte De abajo Dice Mi Mi nombre Margarita Ay Me ha gustado tanto Que me ha dado Hasta ganas De llorar Porque está bien bonito Estas Estas cosas Estas Estos Detalles Hacen que Que yo Esté muy feliz De haber tomado La decisión De haber De estudiar esto Estoy tan feliz Me hace muy feliz Chicos Pero bueno Antes que me emocionen más Nos vemos mañana Ya no voy a grabar más Porque ahorita me voy a poner A cocinar ¿Cómo se llama? Me voy a poner a cocinar Y Me voy a cambiar de ropa Está haciendo calorcito Y ya nos vemos mañana O nos vemos en un próximo Videito chicos Porque no sé Cuando voy a grabar En sí Porque como les digo Estoy súper atrasada Con los vlogs Pero apenas me ponga A Como se dice En marcha En camino Al día con los vlogs Comienzo a grabar otra vez Chicos Porque tengo ahí juntado 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 Los videos Y no me doy tiempo Para editar No me doy tiempo Para subir Entonces Como en vano Que siga juntando Juntando Contenido Cuando no lo puedo subir Pero gracias Por haber estado aquí Por habernos acompañado Del día de hoy Y nos vemos En un próximo vlog Y nos vemos en un próximo vlog